Javier Melódico reaccionando aquí junto a ustedes al video que subió el canal de Nord Keyboards Aquí tienen al pianista Paulo César, así que vamos directo al grano Ya se acorde ahí Ok, con los dos teclados Acorde, con la izquierda, el link con la derecha Eso es, el baterista ahí, un groove, pan, sabroso El bajista punchando ahí Ok, la melodía de nuevo Cacho, escuchen esa batería Que eso vaya fincado La melodía Ok, vamos Un solito ahí Vamos a ver qué nos dice Escuchen, escuchen lo que dice Limpio, limpio, limpio Eso es, eso es Volvemos, afincado Me encanta ahí como la mano izquierda lleva su ritmo todavía De vez en cuando Y vuelvemos a hablar con el Nord Stage 2 Ese acorde ahí Me suena como un tritone Ahí está Eww Eww Oh, esto continúa, esto continúa, no lo voy a parar The tip, Pablo César Synth bass en la izquierda Ok, el piano tiene Parece con los layers Oh, no, está utilizando otro teclado Un tercer teclado ahí Oh, parece que hay una pista Sí, creo que hay una pista Sí, sí, se hace una pista ahí Ok Ahí como que ecualizó el sonido Y volvió O la pista entera y volvió La melodía Ok Me parece que está cambiando los sonidos con un controlador Sonoro está haciendo desde el teclado Tiene un controlador y ahí parece que lo está cambiando O sea, toca el pack Y ahí le sale el preset que ya tiene creador Sí, 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 sí Ahí fue Lo que me encanta, lo que me encanta a mí Hasta esos sonidos Los acordes Bienvenidos a los dos